Dios mío, cómo se está portando todo para la Expo Vino, con esta temperatura que llegó justito, bajó justito. Un evento que un año más va a ser todo un éxito y vamos a estar presentes ahí con Venus Media. Para charlar más sobre lo que se viene, ya estamos en contacto telefónico con Milco Donne, nuestro amigo Milco, directivo de la Capro. Milco, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Venus. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto saludarte y bueno, ya presto de aquí para ver lo que será una nueva edición más de la Expo Vino. Hasta la temperatura ya colaboró con nosotros, Milco. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Pese a que tenemos más de 300 etiquetas para debutar mañana y pasado mañana, con esta temperatura, como bien decís, como que sabe mejor, como que todo es más rico. Mañana arranca esto, Milco, y todos los años va creciendo, todos los años es un éxito. ¿Hay todavía lugar? Sí, disponemos todavía lugar. Estamos por encima de las 2.000 entradas ya adquiridas, de una capacidad total de 3.000. 1.500 entradas habilitadas por día, de 200.000 guaranías a través de la red PICTEA y solicitando a tu gigante audiencia, lo de Dios que, por favor, sean previsores y se acerquen a un local de esta red que recién mencioné a adquirir esas entradas. Porque realmente no van a pasar bien, ni nosotros, ni la persona que va hasta ahí, que no pueda entrar al final. Realmente es una decepción que uno de repente sufre, lo hemos vivido en años anteriores. Sí. Pero justamente por respecto a las personas ya presentes en el local, en el tallerán, nosotros limitamos este acceso a estas 1.500 personas por día, como bien te mencioné. Con eso, tenemos acceso a, con estas 200.000 guaranías, no tienen acceso a una copa, que cada año va evolucionando también y la gente va como coleccionando todos los años su copa. Como bien dije, 26 expositores, más de 300 etiquetas para probar, ilimitadamente. También, mareando con una excelente comida que nos aprecia ahí el servicio de catering del tallerán costanera. Realmente, todo es de primera. Los vinos que vamos a probar son de primera. La comida también es de primera. Es un evento de primera y nos encanta formar parte. Repetimos, esto arranca mañana y bueno, tiene lugar mañana y pasado, Milco. Mañana, miércoles 22 y jueves 23, 18, 30, 23, 30. Un dato más que me parece no menor. La entrada hasta el día de hoy cuestan 200.000 guaranías. A partir de mañana, 250.000 guaranías. Por eso es importante ser previsores también. Apurarse a darse una vuelta por los locales de Tiquetea, que encima están abiertos en horario súper extendido, también online. Así que aprovecharlo y mañana ahí estaremos. Milco, un abrazo grande hasta mañana y nos vemos. Un abrazo, muchísimas gracias y los esperamos. Gracias. Gracias a ustedes. Milco Don, el directivo de la Capro. Mañana se viene Expo Vino. Venus Media. Es la música, sos vos.